Para su poder no, dice que no me quiero, no quiere que te va, que te dice la mente Quieres hacer dos años, pero siempre te chiste, nunca te me siento Nunca te he engañado, te va a decir que no, sabes que te amo Sabes que soy uno, que no me siento, nunca te he engañado, te va a decir que no, sabes que como yo, la verdad Quieres hacer dos años, pero siempre te chiste, nunca te he engañado, te va a decir que no, sabes que te amo Quieres hacer dos años, pero siempre te he engañado, te va a decir que no, sabes que te amo